Música Hoy vinimos a hablar de soluciones y coloides. Mi grupo está conformado por María Melisa Martínez, Juan Sebastián Galván, Tatiana Anís Perusa y mi persona María Fernanda Martínez. Música Soluciones Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Las sustancias disueltas se denominan solutos y éstas presentan generalmente en pequeña cantidad. En comparación con la otra sustancia donde se disuelve, se denomina solvente. En cualquier discusión de soluciones, el primer requisito consiste en poder especificar sus composiciones. Esto es, esto es, las cantidades relativas de los diversos componentes. Música La palabra coloides proviene del grioco, lo que significa que puede pegarse. Este nombre hace referencia a la propiedad que tienen los coloides, atenderá a formar coágulos de forma espontánea. Música Música Buenos días, en esta mañana yo vengo a hacerle un experimento sobre las soluciones. Para este experimento vamos a necesitar agua, una cuchara y sal. Vamos a agregar la sal al agua. Y revolvemos. Como podemos ver, notamos que fácilmente la sal se disuelve en el agua. Esta es una solución donde tenemos cloruro y sodio. Se rompen las moléculas y se disuelven en el agua. Es el caso que acabamos de ver en la zona. Para hacer el experimento de coloides necesitamos agua caliente, gelatina y una cuchara. Ahora vamos a agregar la gelatina en el agua. Música Y revolvemos. Las moléculas no se disuelven, sino que se disuelven. Como pueden ver, aquí en el tonero, como las moléculas que echamos la gelatina en el agua se disuelven. Solubilidad Solubilidad hace referencia a la cantidad máxima de soluto que se puede determinar a una determinada temperatura. La solubilidad de la sal es de 360 gramos por litro en una temperatura de 20 grados centígrados en el agua. ¿Esto qué quiere decir? Que en un litro de agua equivale a 1000 centímetros cúbicos. En una temperatura de 20 grados centígrados, la cantidad máxima de soluto que se puede disolver, en este caso de sal, son 360 gramos. Solubilidad Solubilidad Colorantes, amarillo, azul y rojo. Y leche cruda. Primero echamos la leche en el recipiente. Luego echamos los colorantes. Luego le echamos el jabón líquido. En este experimento de solubilidad hay dos fenómenos bien marcados. La leche que contiene mucha materia en grasa, lo que impide que el colorante se disuelva bien. Es por ello que se aprecian las manchas de diversos colores. Cuando colocamos el jabón, lo que estamos haciendo es mezclar la materia grasa con el resto de los componentes. Es por esto que en esos momentos los colores empiezan a mezclarse. Es decir, es como la leche comenzará a ser más soluble. Es por esto que en esos momentos los colores empiezan a mezclarse. Esta solución saturada se obtiene al adicionar una cantidad tal de soluto, lo que se va a disolver, a un solvente que va a disolver. Podemos decir también que no podremos adicionar más a la solución. A lo contrario, esta cantidad de soluto no se va a disolver y va a quedar en el fondo de la solución. En este experimento vamos a dar a conocer la solución saturada. Tenemos como recipiente esencia de cola, agua sin sal y agua con sal. Entonces, vamos a coger la esencia de cola. La vamos a echar en el agua sin sal. Como podemos ver, la esencia de cola se difunde en el recipiente. Ahora, vamos a dejar caer una gota de esencia en una solución saturada en agua con sal. Aquí la esencia permanece en la superficie de la disolución. Bueno, en esta, la disolución saturada de sal es más densa que el agua. Por este motivo, la esencia es menos densa. Permanece en la superficie de la disolución. Solución sobresaturada Solución sobresaturada hace referencia a aquellas soluciones que contienen más soluto del requerido. Si queremos obtener una solución sobresaturada, necesitamos agregarle más soluto del requerido a esta. Un experimento de solución sobresaturada es la siguiente. Como podemos ver, tenemos agua y le agregamos colorante de color azul. Y el soluto en exceso, que es la sal. Si nos asomamos a la disolución, podrás comprobar lo siguiente. Es que en el fondo sigue habiendo sal sin disolver. Esto quiere decir que hay demasiado soluto para esa cantidad de solventes y no somos capaces de disolver por completo. A continuación, les vamos a hablar de un experimento de temperatura. Para ello, vamos a necesitar una vela encendida, un globo sin agua y un globo con agua. Ahora vamos a colocar el globo con agua arriba de la vela. ¿Por qué el globo no se explota? Porque el cuerpo hace que la temperatura, que el cuerpo es el agua, se mantenga estable y el cual evita que el globo explote. Ahora vamos a colocar el globo sin agua encima de la vela. Porcentaje en masa se representa de la siguiente manera. Porcentaje en masa es igual, masa de soluto sobre masa total de solución por 100. Por ejemplo, ¿cómo se prepara 50 gramos de solución al 8,5% de masa de cloruro de sodio en agua? Entonces, nos están dando 50 gramos de solución al 8,5% de cloruro de sodio en agua. Entonces, masa de soluto sobre masa total. De solución por 100 es igual a porcentaje en masa. Entonces, se despeja masa de soluto es igual a porcentaje en masa por masa total de solución. Sobre 100. Entonces, lo que hacemos es reemplazarlo. Masa de soluto es igual al porcentaje en masa que es 8,5. Por la masa total de solución que es 50 gramos sobre 100. Esto nos va a dar 42,5 gramos. Porcentaje en masa a volumen se representa de la siguiente manera. Su fórmula es la siguiente. Porcentaje en masa a volumen es 50 gramos sobre la masa de solución por 100. Un ejemplo, un ejercicio sería, se disuelven 30 gramos de sales de rehidratación oral, SRO, en 250 gramos de agua y se obtiene medio litro de solución. ¿Cuál es la concentración de la solución del porcentaje en masa a volumen? Entonces, nos están dando 30 gramos de rehidratación oral, SRO, y nos están dando 250 gramos de agua. Entonces, como 250 gramos de agua está en gramos, hay que pasarlo a mililitros. Entonces, un gramo equivale a mil mililitros, 250 gramos, ¿a cuánto equivale? Ahora, la hacemos la regla de tres. X es igual a 250 gramos por mil mililitros sobre un gramo. Cancelamos los gramos y esto nos va a dar 250 mililitros. Entonces, lo que hacemos es reemplazarlo. Porcentaje en masa, porcentaje en masa a volumen es igual a masa de soluto que son 30 gramos sobre la masa de solución que son 250 mililitros. Porcentaje en masa, porcentaje en masa a volumen es igual a masa de soluto que son 200 gramos. Esto nos va a dar 12. Un ejercicio de parte por millón es la siguiente. En el análisis químico de una muestra de 230 miligramos de agua, se encontró que contiene 2,5 miligramos de magnesio. ¿Cuál es la concentración de dios magnesio por parte por millón? Entonces, como está mililitros, hay que pasarlo a litros. Pues como podemos ver que la fórmula está a litros. Entonces, un litro equivale a 100 mililitros. 230 mililitros, ¿a cuánto equivale? Entonces, esto nos va a dar 0,23 litros. Entonces, lo que hacemos es reemplazarlo. Parte por millón es igual a miligramos de soluto que son 2,5 miligramos. Sobre litros de solución que es 0,23 litros. Entonces, esto es igual a 10,86 miligramos por litros. A continuación, les vamos a mostrar un experimento que consiste en moralidad, moralidad y normalidad. Para ello, vamos a necesitar alcohol, una botella plástica y cloruro en polvo. Lo primero que vamos a hacer es echar el cloruro de polvo. Agregamos una suficiente cantidad para que pueda dar un buen resultado. Y ahora, vamos a echar el alcohol. Me avisa. Ya, ¿no? Sí, así lo teníamos. Bueno. Vamos a tapar y ahora vamos a agitar. Eh, durante 5. Tápalo bien. 5 minutos. 5 segundos. Y esperamos a que tenga un resultado. Ponle paura. No, 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 ahí está ya. 2 o 5 minutos. 2 o 5 minutos. Y ya está. 2 o 5 minutos. Dándole empache Si está a punto de estallar Como pudieron ver en el experimento anterior Usamos la molaridad en número de moles en cloro en polvo Y la normalidad y la molaridad en gases ideales para la presión Dando así como resultado de la explosión que vimos anteriormente A continuación les vamos a hablar sobre fracción molar Para esto lo haremos mediante el siguiente ejercicio Determinamos la fracción molar para cada gas El neón 100 mililitros El xenón 20 mililitros Y el nitrógeno molecular 70 mililitros Para un total de 190 mililitros Entonces 190 mililitros Equivale al 100% Entonces 100 mililitros ¿A cuánto equivale? X es igual a 100 mililitros Por 100% Sobre Sobre 190 mililitros Cancelamos los mililitros Cancelamos los 0 Esto nos va a dar 0.52% Nos dará un 52% El león nos va a dar 52% El león nos va a dar 52% Ahora borramos Y vamos a proceder Con el xenón Entonces el xenón Son 20 mililitros Entonces X es igual a 20 mililitros Por 100% Sobre 190 mililitros Entonces cancelamos los mililitros Cancelamos los 0 Esto nos va a dar 0.11% Por 100 Para un total de un 11% Entonces el xenón 11% Cerramos Y vamos a proceder Con el nitrógeno molecular Entonces el nitrógeno molecular Son 70 mililitros X es igual a 70 mililitros Por 100% Sobre 190 mililitros Cancelamos los mililitros Los 0 Y nos va a dar 0.36% Por 100 Nos va a dar 36 Por 100 Nos va a dar 36 Por 100 Entonces el nitrógeno molecular Nos da Entonces a continuación Haremos la sumatoria De todo esto Entonces 52 Más 11 Más 36 Esto nos va a dar Un 99% Y lo vamos a aproximar A un 100% Por 100 Ya Solubilidad Hace referencia A la cantidad máxima De soluto Que se puede disolver A una determinada Temperatura Sol La solubilidad Subilitio Tenemos agua Con Colomate Colomate Y el queso de soluto En este caso Sal 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 Más sal que Fernanda Ay no sé Pero esta vez Dice que Que es Sal 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 A continuación Les vamos a mostrar Un experimento Fernanda Por el amor De Dios En este caso Me van a mostrar Un experimento Que consiste Ay que asco Puedo Las que le vas a dar A 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!